¿Ya? ¿Ya? ¿Te acuerdas? Es el libro que usamos. Ah, ya que no, Johnny ya más o menos conoce el libro, porque cuando salió de la fábrica el primer paquete me tocó a mí y le pegó uno a mi alijado, alijados o vino. Entonces, hay muchas, muchas, muchas leyendas, y bueno, todos los niños del mundo están en leyendas, ustedes saben, los niños de Estados Unidos tienen leyendas, si van a ver a los niños de España tienen leyendas, si van a los niños de África tienen muchas leyendas, los niños africanos, muchos niños africanos que no tienen una escuela como ustedes, pero todas las noches se reúnen a contar leyendas. ¿Cómo vamos a escuchar a su compañera? Ah, ok, entonces, oigan, entonces, hacemos el pacto que ahora que sus abuelitos o abuelita o su papá o su tío les cuente alguna leyenda, ustedes la escriban, para que así dejen con la maestra y le presuman de una nueva leyenda, porque hay millones y millones de leyendas, no ha sido imposible tener todas en un libro, sería un libro muy, muy gigante, ¿no?, porque todos los hombres tenemos leyendas, sabemos leyendas. No, porque es la historia, el secretario muy, muy gigante, el nuevo periodo está presente, bueno, hay dos años que requierten, los trimmingos, los proportes que no fueron, poner las piernas, cuchar indicas, para que así dejen con el lío de las球, van aanciado, que los enfermas de ellos ni de guys, que no tienen cualquierélémas Даже, ¿Ya han escuchado esa leyenda del cliente sin cabeza? Aquí hay una película, pero esa leyenda es muy bonita. La película se llama Germán. Ok, recuerden que, antiguamente, ¿cómo se transportaban los seres humanos? El caballo, ¿no? Entonces, sí, seguramente que en 300 años van a hablar del chofer sin cabeza, ¿no? Sí, así como hicieron la leyenda del cliente sin cabeza, también el chofer sin cabeza. Ah, sí, también hay una leyenda muy urbana, una leyenda que tiene pocos años. ¿Cuál? Que hay una señora que toma un taxi y que pide que la lleven a su casa. No, no, sí. Y cuando llegan a la casa, entonces la señora se baja y dice, voy a poner el dinero. Y pasan las horas y las horas y los taxistas tienen que trabajar y se van a cobrarle. Dicen, no, aquí no viene nadie, ya la persona, usted me dice, ya falleció, ¿no? Y, este, y esta es una leyenda que se da en todas las ciudades. En la mujer de leyenda. También le dicen la mujer en el negro. También porque yo pueda recontarles la historia del mundo. Que a la gente no puede dar algo, porque a ellos están haciendo películas de eso. Sí, ahora, muchas de las leyendas se hacen películas, ¿no? Dicen. Ya. Y.... Le voy a traer una leyenda. Sí. Le voy a traer una leyenda. Vamos a la leyenda del calentón del llamante. ¿Le ponen atención? Recibía hace varios años una atractiva joven que estaba casada con un caballero español muy rico y distinguido. Él leía mucho a su esposa y cuando había sido novio le secó una tortilla con un diamante mágico que tenía en donde intensificar el amor a su marido y descubrir. ¿Y qué creen? Y descubrir la infidelidad de su esposa. La muchacha había curado a su prometido al recibir la joya que jamás se separaría de ella. El esposo tuvo un socio al que quiso con un hermano, invitándole siempre a su casa para que convivieran con las tres familias. Pero entre la larga y el articulado amigo nació un sentimiento amoroso que aumentaba todos los días de visitas. Y una vez aprovechando la ausencia, desafortunado hombre se consumó la pasión. Decidió la suerte que ella, con temor al niño, se lo quitara y lo pusiera en el muro. ¿Alguien tiene algo escuro? Sí, sí, sí. Es como un mueblecito. Es un mueblecito, ¿verdad? Donde ponemos las cosas. Y un palio hecho olvidándole al salir. Cuando regresó el español y ha dado una apuesta extraña, lo primero que hizo fue visitar al amigo. En ese momento el brillo de la casa estaba ausente. Y de todas maneras penetró al alcohol y sus ojos se quedaron asombrados. Al ver el anillo de su esposa, lo tomó, salió rápidamente de ahí y se dirigió a su abatido hogar. La esposa salió a recibirlo como si nada hubiera pasado. Él, a besarla en la mano, confirmó su sospecha. Enloquecido, desvaneció su puñal y lo clavó en el trecho de la mujer, ahorrojándola por su caráver el aguillo del actor. Desde entonces, en Calapa, se le ha llamado a esa casona, el Callejón del Diamante. Entonces, vean como un anillo difícil que nos lleva una leyenda, ¿no? Pues la famosa, a papel que se le ha llamado a la niña de Lalo, la niña de Lalo, que ya le hicieron película. ¡Para la cárcel, la de la roca, se le ha llamado a la carácter. ¡Para la carácter! La carácter de la roca, se le ha llamado a la carácter, un saludo chila, que ya está aquí. Y dice que hay una leyenda en el campo, los campesinos cuentan una leyenda de los chaneques que son unos enanitos y los chaneques ¿saben que son los chaneques? En el mundo de los aztecas, los chaneques cargaban el mundo, cargaban el cielo Entonces, cuando los chaneques quieren jugar, empiezan a pegarle al cielo ¿Qué creen? Caen la lluvia ¿Pero cómo le caen la lluvia? Porque si está la piñera, empiezan a jugar con ustedes y luego cuando les pegan más fuerte al cielo, piden los ruedos Hacen los ruedos Hacen los ruedos Pero imagínense, los chaneques son como de su tamaño Son niños muy claros y que los campesinos los pierden Los campesinos todos los días van a su milpa, a sembrar, a cuidarla y ahí los pierden Eso sí también Eso sí también También hay una leyenda de eso que unos señores le mudaron a una casa y que que la niña no era la primera que descubrió que había chaneques porque los pies son muy hijas y le paraban en la noche A ver La niña es muy fea Sí, también está muy fea La niña es muy fea Sí Es que se estaba haciendo Mi perdón La niña es muy fea La niña es muy fea La niña es muy fea que se había tomado las noches Entonces, andaba toda la ciudad y les estaba y la gente que tenía Es que no se ha hecho mucho ¿Ah, no se ha hecho mucho? Es que no se ha hecho mucho ¿Ya vas a hacer la rifa? ¿Ya vas a hacer la rifa? ¿Ya vas a hacer la rifa? ¿Si ya vas a hacer la rifa? No ¿Ya me cansé? No Ok Vamos a abrir Vamos a abrir su 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 No me dijo la maestra, pero ahorita la vamos a esperar. A ver, ¿qué me tocó? El 21. Yo soy el 21. Yo soy el 21. ¿Cuánto? Yo soy el 21. Yo soy el 23. Yo soy el 23. El 1. ¿Qué tal memoria? El 9. ¿Quién es 5? No soy el 10. ¿Por qué? Yo tengo el 5. ¿Por qué? ¿Quién es 5, señora? ¿Por qué? Soy el 5. ¿Quién es 5? ¿No tienes una leyenda? Yo sé. Yo tengo el 14. A ver, ¿qué leyenda te sabe? ¿Y tu tema, Sandra? Ella. ¿Tú? ¿Vas a cumplir años? No, Marcos. Ah, Marcos. ¿Vas a cumplir años? Entonces, ¿vamos acá? ¿A quién le tocó el 10? Vamos a esperar a la maestra. Oigan. ¿Tú en qué calle vivas? ¿Cómo? Por otro. Por otro. Ah, es la nueva palapa. ¿Tú en qué calle vivas? Aquí. ¿Qué calle? Aquí. ¿En la versión? Ah, estás. ¿No? No. ¿No? ¿Con qué? Sí. ¿Nas ve? Ah. Ah. ¿No? A ver, ven. Usted suelta. ¿Ya quién sabe que le aprete? Póstame. La apagamos tantito, ¿no? Ya me cansé.